¿Peligra la participación de la Argentina en el ejercicio UNITAS por demoras en el trámite legislativo? En base a lo publicado el 18 de septiembre, informando que la autorización desarpada de los medios alistados para participar del ejercicio multinacional UNITAS se encontraba demorada por una falta de aprobación ministerial, desde Zona Militar hemos consultado con diversas fuentes para profundizar los motivos detrás de este retraso. Fuentes consultadas han precisado que más allá de la aprobación del Ministerio de Defensa, la cuestión de fondo tiene origen en el trámite legislativo. En base a esta situación, se puede comprobar la falta de tratamiento al día de la fecha del proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. Sin la aprobación por parte de diputados, la ley no puede ser sancionada, impidiendo a las autoridades ministeriales emitir la orden para que las unidades alistadas zarpen con rumbo a Perú. La cuestión toma relevancia por la demora en el tratamiento del proyecto de ley, que tiene por fin autorizar la entrada de tropas extranjeras en territorio argentino y salida de tropas nacionales a fin de participar en ejercicios militares. La misma fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el pasado 22 de abril, recibiendo media sanción por la Cámara de Senadores por unanimidad el 15 de julio. Desde entonces, el proyecto espera su tratamiento para su votación en el recinto de la Cámara de Diputados. La segunda cuestión es que la Armada Argentina ha realizado durante los últimos meses preparativos necesarios para participar con dos unidades de la ejercicio multinacional Unitas. Desde las últimas semanas, las unidades seleccionadas para representar a la República Argentina, Ara Sarandí y Ara Bouchard, han efectuado diversos entrenamientos con unidades de las flotas de mar, con los cuales alistará la tripulación. A su vez, el destructor de la clase MECO 360 recibió trabajos de mantenimiento y actualización de sistemas con los cuales estar preparado para los ejercicios, teniendo presente que estos tendrán una etapa enfocada en misiones de guerra antisubmarina. Las fuentes consultadas por zona militar se han mostrado cautelosas frente al peor de los escenarios. De no avanzar el tratamiento del proyecto de ley en diputados, provocando que la Argentina no pueda participar en el Unitas, ambas unidades realizarán misiones de patrullado y vigilancia de la Milla 200, operando desde su localización actual en el puerto de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.